El equipo de gobierno, liderado por Glorínez Ramírez, la ministra de Trabajo, logró lo que parecía imposible, que el Senado aprobara la reforma pensional. 49 votos a favor y solo cuatro en contra dan cuenta no solo de la solidez del proyecto de reforma, sino de la renovada capacidad del gobierno por discutir, negociar y consolidar mayorías. Al proyecto todavía le faltan dos debates en la Cámara para ser aprobado y aunque ese pareciera ser un escenario mucho más amigable al cambio, todavía se podrían ajustar detalles. Ahora, la reforma que ha sido aprobada marca un avance fundamental en la garantía de los derechos de los colombianos, toda vez que en este país solo el 1% de los adultos mayores más pobres tiene una pensión que le permita sobrevivir. Para ellos, la reforma prevé un pilar solidario, es decir, quienes no pudieron cotizar nunca al llegar a su edad de jubilación recibirán 223 mil pesos mensuales. Eso no es mucho, pero puede marcar la diferencia en la vida de un adulto mayor. El segundo pilar es el semicontributivo para esas personas que cotizaron, pero que no alcanzaron a hacerlo el número de semanas mínimo que les permitiera alcanzar su pensión. A ellos el Estado les subsidiará para que tengan una renta mensual vitalicia y eso será variable, dependiendo de lo que hayan podido cotizar. El tercer pilar es el contributivo para los que se pueden cotizar mensualmente. Entonces, aquí es donde se ve un cambio en la métrica importante y que puede ser confuso, pero que al final no lo es tanto. Quienes se ganan hasta 2.3 salarios mínimos, eso es un poco menos de 3 millones de pesos, van a tener que cotizar en colpensiones y quienes ganen más que eso tendrán que cotizar 2.3 salarios en colpensiones y el resto en el fondo privado. Mejor dicho, si usted es de los súper afortunados que se ganan 5 millones de pesos, va a cotizar en colpensiones 2.990.000 y los restantes 2.010.000 en un fondo privado. Pero el proceso no cambia, así que tranquilos, que no habrá enredos burocráticos. Los empleadores seguirán llenando una única planilla y los independientes también llenarán su planilla como siempre lo han hecho. El sistema se encargará de hacer los ajustes internos que deba. Pero entonces, si usted es del 85% de los colombianos que ganan menos de 3 salarios mínimos y que ya estaba cotizando en colpensiones, la reforma no le cambia nada. Y si estaba en un fondo privado, la buena noticia es que lo pasan automáticamente a colpensiones. Y esa es una buena noticia porque ahí le va a ir mejor, como ya se habían dado cuenta los cientos de miles de colombianos, y no estoy exagerando, que en los últimos años se han cambiado de fondos privados a colpensiones. Ahora, en esa misma lógica, la reforma sí puede afectar, digamos negativamente, a quienes se ganan más de 3 millones de pesos si venían cotizando en colpensiones, porque ahora les va a tocar ese modelo mixto, una parte con la lógica del sistema público y el resto en un fondo privado. Pero esto tiene una razón de ser, y no es mantener vivos a los fondos de pensiones, sino que el Estado viene subsidiando todas las pensiones de colpensiones, todas. Eso es bueno cuando se trata de apoyar a las personas que lo necesitan. Pero es un absurdo cuando se trata de los más ricos del país. Para que nos hagamos una idea del asunto, según cálculos del Ministerio del Interior, en colpensiones hay 150 personas que reciben pensiones superiores a los 25 millones de pesos. Para ellos, durante toda su vida pensional, el Estado destinará un subsidio de 50 mil millones de pesos, con los impuestos que pagamos todos, incluidos quienes no alcanzan a tener una pensión. Estamos subsidiando las pensiones más altas. Con esta reforma lo que vamos a lograr es que los subsidios no financien a los más ricos, sino a los más pobres. Gran noticia. Además, para tranquilidad de muchos, los recursos de las pensiones estarán administrados por el Banco de la República. Así que ningún gobierno de turno podrá usar esa plata. Su destinación va a ser exclusiva para el sistema de pensiones. Claro, en unos 15 años, según estimó la Ministra de Trabajo, tendremos que revisar el sistema y de ser el caso hacer ajustes. Eso es normal. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Especialmente porque este sistema depende en buena medida de una reforma laboral que permita incrementar el número de empleos formales y disminuir el inhumano rebusque, que es lo que hace que tantos colombianos no puedan cotizar y dependan del pilar solidario, que es el que concentrará los subsidios. Si las condiciones laborales siguen tan precarizadas como ahora, la sostenibilidad del sistema se nos puede complicar. Pero este es un primer paso para evolucionar a reformas que nos permitan tener una sociedad más justa. Ahora, lo que sigue es esperar a ver qué pasa en la Cámara de Representantes, a ver si aprueban la reforma antes del 20 de junio, fecha que termina esta legislatura. Si no lo hace, el proyecto se hunde. Pero esperemos que eso no suceda. Y lo siguiente es trabajar en una reforma laboral, inclusiva y dignificante. Este es un muy buen primer paso. ¡Café picante!